Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por su asistencia. Vamos a celebrar el que quizás se constituye, aunque sea reiteradamente, como el acto más importante de la Academia, que es el ingreso de uno de sus miembros. Quiero saludar en ausencia, pero está viniendo para acá a la señora delegada de la Consejería de Cultura y otras de la Junta de Andalucía, doña Carmen Casero, al señor presidente de la Academia de Ciencias, al señor alcalde de Macharabialla, bienvenido a la que está tan vinculada Aurora Luque, y decirles que el señor alcalde de la ciudad no nos acompaña porque le era manifiestamente imposible asistir, pero me ha dicho que a todos ustedes les mande un efusivo saludo muy especial para la nueva académica y que siente de verdad no poder acompañarnos hoy. Como primer punto de este acto, el señor secretario de la Corporación de Lectura al Particular del Acta. En las actas de la Junta General Extraordinaria, celebrada en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de Santelo, en la segunda planta del Palacio de Aradugana Museo de Málaga, bajo la presidencia de don José Manuel Cabral Luna, el 10 de diciembre de 2019, se procedió, según consta en ellas, a la votación en segunda convocatoria para cubrir la vacante por el fallecimiento de don Manuel Alcántara de la sección quinta Poesía y Literatura. Se presentó como única candidata doña Aurora Luque Ortiz, a propuesta de los académicos numerarios doña María Victoria Atencia, don José Infante y don Francisco Ruiz Noguera. Una vez realizada la preceptiva votación, resultó elegida como académica numeraria doña Aurora Luque Ortiz, firmando dichas actas la académica numeraria y vicepresidenta doña Rosario Camacho, en ausencia de la secretaria académica numeraria doña María Honreda. De todo lo cual, doy fe hoy, día 29 de abril, como académico, secretario, firmo y rúbrico. Muchas gracias, señor secretario. Seguidamente, y siendo usted y don Francisco Ruiz Noguera proponentes –como acaba de leer el señor secretario– de la nueva académica, no estando presente doña María Victoria Atencia, ruego tengan a bien ir a buscar a la nueva académica y la acompañen hasta la sala. Solicito de la nueva académica suba a estrados. Acepta esta medalla, este escudo y el diploma como símbolo y atributos de tu nueva condición de académica de número de esta corporación. Y con ello, y desde ahora, te comprometes a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, las artes visuales, y cómo no, en tu caso, redobladamente, la literatura. Gracias. Gracias por quitarle el problema. Como es de pinto, creo que lo mismo quizás se lo pongo o se lo pones tú. Sí, 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 lo pondrán. Y este es, pues, enormemente. Muchísimas gracias. Bienvenida. La nueva académica puede tomar sus cosas y traerte los textos para el discurso. La nueva académica puede tomar, ocupar el atril para la lectura de su discurso de toma de posesión y entrada en la institución. Sí, sí, claro, por Dios. Claro, claro. Por supuesto, ya. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santelmo. Ilustrísimo señor secretario, señoras académicas, señores académicos, autoridades, queridos amigos y amigas. Quiero dar ante todo las gracias a los académicos de quienes ha partido la iniciativa de invitarme a formar parte de esta ilustre institución. Me refiero a los integrantes de la sección de poesía y literatura, doña María Victoria Atencia, don José Infante Martos y don Francisco Ruiz Noguera, así como a don Carlos Taillefer de Haya, perteneciente a la sección de Artes Visuales, por su especial apoyo. Desconozco si existe otra palabra en castellano más plena que la de honor para describir el sentimiento de quien se siente aceptado en una institución como esta. Es un honor y muy alto incorporarme a esta academia y el vocablo academia despierta en mí ahora sus filamentos etimológicos atenienses en este centro prestigioso de defensa de las artes, las artes que embellecen la existencia de los habitantes de Málaga desde el año 1849 en que fuera fundada. Esta acogida cálida que siento hoy entre estos nobles muros neoclásicos es una capa más del cobijo que me rodeó cuando hace 33 años fijé aquí mi residencia. La vida poética florecía entonces en múltiples manifestaciones, las lecturas religiosamente quincenales en el recién fundado Centro Generación del XXVII, la fiesta de la revista Litoral cada semestre, las bellas ediciones sigilosas cuidadas por poetas en la antigua imprenta sur, todavía bien oliente a tintas mágicas, la otra imprenta exigente, la de Francisco Cumpián, los bien nutridos suplementos literarios de los periódicos, las figuras maestras de Pablo García Baena, de Rafael Pérez Estrada, de Alfonso Canales, de María Victoria Atencia, o de Manuela Alcántara, entre otros, de Manuela Alcántara, cuyo sillón me honro en ocupar. Y, en fin, y sobre todo, las luminosas amistades que surgieron alrededor de la hoguera de la poesía. Hoy Málaga sigue siendo aquella ciudad generosa, acogedora, viva, culta, llena de luz y de inquietudes creativas. Vaya todo el calor de mi agradecimiento a la acogida que me otorgáis en este hogar amigo de las musas, en el corazón de Málaga, mi ciudad con mayúsculas. Intentaré estar a la altura del privilegio que se me concede en la medida de mis fuerzas y de mis conocimientos. No me faltarán ni disposición ni buena voluntad. Como tema de mi discurso, dirijo mis ojos a la figura de María Rosa de Galvez, por tres razones. Primera, y como conditio sine qua non, su calidad literaria, su valía cierta, que contrasta con la parca o esquinada atención crítica que ha recibido. Mi investigación como filóloga clásica en torno a Safo, la primera escritora de Occidente, me llevó a descubrir un raro drama de su nombre, con su nombre, Safo, de una autora dieciochesca malagueña que desconocía por completo. Al tirar del hilo, hallé la mole oculta de un iceberg de literatura ignota junto a una apasionante biografía. El encuentro con José Luis Cabrera, experto en heráldica y genealogía y descendiente del marido de la autora, José Cabrera, y con el escritor y gestor cultural Alfredo Taján, contribuyó a nutrir el empeño, o diré simplemente entusiasmo, de desvelar en lo posible los misterios de esta talentosa dramaturga oculta en los pliegues más oscuros del pasado. En segundo lugar, el hijo a María Rosa de Galvez por su condición malacitana. Perteneció a la notable familia de los Galvez de Machara Vialla, un clan cuyas aportaciones a la política reformadora del reinado de Carlos III han concitado un vivísimo interés entre los historiadores en las últimas décadas. Son numerosos los miembros de esta Real Academia consagrados a ello. Citaré solo a modo de ejemplo a los autores de ese libro fundacional de los estudios galvecistas, que fue publicado en 1991 por Benedito Editores, el hoy inencontrable Los Galvez de Machara Vialla. Son los académicos doña Marión Reder, don Siro Villastinoco, junto a Isabel Pérez de Colosía y José Miguel Morales Folguera. Como experta en la arquitectura de la época de los Galvez, no puedo dejar de mencionar a la académica doña Rosario Camacho y sus estudios sobre el arquitecto Martín de Aldehuela, entre tantos otros, que tanto embelleció nuestra ciudad en aquel siglo. Por último, diré que elegí como objeto del discurso a María Rosa de Galvez por razón de la razón ilustrada, es decir, en tanto que escritora eminente del movimiento de la ilustración en España. Y es que aquella época merece en nuestros días toda nuestra atención. Vivimos en el futuro que soñaron aquellos filósofos, arquitectos, músicos, poetas, dramaturgos. Ideales como la alfabetización, la educación como motor de emancipación y desarrollo humano, la cultura entendida como capacidad crítica, la libertad y la igualdad como derechos universales, la separación de los poderes del Estado, la investigación científica de la naturaleza, la salubridad y la higiene entendidas como un bien colectivo, la tolerancia y la utopía de la felicidad de los pueblos, todos esos ideales se han ido encarnando en nosotros. Vemos materializarse, cobrar vida los sueños que la ilustración soñó. También el feminismo, que no es sino el desarrollo consecuente de aquel alto ideal de igualdad al que se aspiraba como precioso y justo derecho universal de todos los humanos. He de renunciar, por razones de tiempo, tengo 40 minutos que me permiten solo decir 6.000 palabras. He de renunciar, pues, a trazar un panorama amplio de la insólita vida y de la insatisfactoria recepción de la obra de la autora. Remito a las personas interesadas a que acudan a los excelentes artículos pioneros del ya citado José Luis Cabrera y también a la biógrafa Julia Bordiga Greenstein, estadounidense, que publicó en el año 2003 la biografía La rosa trágica de Málaga, vida y obra de María Rosa de Gálvez, como anejo de la revista 18 de la Universidad de Virginia. Como mero apunte, señalaré las tres etapas de su biografía, tal y como las definí en mi edición de las obras escogidas de María Rosa de Gálvez, publicadas bajo el título Holocaustos a Minerva, en la colección clásicos andaluces de la Fundación José Manuel Lara, en Sevilla, en 2013. Del hospicio de Ronda a la aventura ilustrada. Este epígrafe abarca su infancia y primera juventud. Nacida en 1768 y recogida como huérfana, fue adoptada y concienzudamente educada por Merillana Ramírez de Velasco y Antonio de Gálvez, de quien probablemente fuese una hija concebida extramaritalmente. Estos casos de reclamación de hijos ilegítimos no eran extraños en los hospicios de la época. La situación de estos establecimientos también ha sido estudiada por la profesora Marion Reder. El matrimonio como litigio. Tal epígrafe merece los tortuosos años de convivencia con José Cabrera, su esposo, desde 1789, cuya afición al juego y pendenciero carácter cargarán de deudas y ruina a la pareja y deteriorarán las relaciones hasta el punto de acordar una separación suspendida más tarde de mutuo acuerdo para evitarse daños mayores. Madrid, salón, corte y cazuela. En 1800 comienza María Rosa de Gálvez una nueva vida en solitario. Ella misma se encarga de que envíen a su esposo a la legación de España en los Estados Unidos. En Madrid se dedica plenamente a la escritura y al teatro, sus pasiones. Trata con escritores y con aristócratas, frecuenta salones, estrena dramas y comedias. Cuatro obras, por ejemplo, en el año 1801. Colabora en revistas y publica sus obras. La muerte la sorprende a los 38 años en pleno apogeo creativo. Fue enterrada en la iglesia de San Sebastián en la calle de Atocha. Sobre el cementerio colindante de calle Huertas, al que fueron a parar sus huesos, se construyó a finales del siglo XIX una que ha sido longeva floristería y que ha cerrado precisamente sus puertas en 2020, año de nuestra pandemia. A su temprana muerte, en 1806, María Rosa de Gálvez había publicado 16 poesías extensas y compuesto al menos trece obras teatrales, cinco comedias y ocho tragedias, varias de ellas representadas con gran éxito en los principales coliseos de Madrid, como el de los Caños del Peral, antecesor del Teatro Real. Y había traducido al francés, que dominaba, piezas teatrales y libretos de ópera. Como tantos de sus contemporáneos, María Rosa se acogió al apoyo que los gobernantes brindaban a los artistas en tanto que partícipes de un común proyecto reformista y educador de la sociedad y publicó, en 1804, en la imprenta real, una buena parte de su producción en una pulcra edición en tres volúmenes. María Rosa es autora de sólidas cualidades, su escritura es ágil e imaginativa, su verso sonoro, sus tramas airosas, sus dramas graves de factura neoclásica están habitados por personajes consistentes y en sus comedias brilla un chispeante sentido del humor. Nada tuvo que envidiar en las obras de un Cienfuegos, de un Quintana o de los dos Moratines. Eso sí, la problemática que anima su teatro resultó novedosamente incómoda desde el momento en que un tradicionalismo nacionalista y romántico comenzó a imponerse en la historiografía literaria del siglo XIX, que tendió severos obstáculos ante la figura de María Rosa de Gálvez. Dos siglos erizados de sombras, silencios y prejuicios las separan de nosotros, las separaban. Si, como señalaba aquí el profesor Jaime Siles en su discurso de 2018 como académico correspondiente, el poeta José Moreno Villa quedaba fuera del grupo del 27 por la inercia y pereza del método generacional, María Rosa de Gálvez quedó fuera del canon y aún de la historia literaria por inercias y rechazos derivados de su triple condición de mujer, de escritora ambiciosa y audaz y de autora de formación ilustrada, de cuño presuntamente afrancesado y que hoy llamaríamos europeísta. En cuanto a la recepción de su obra, me limitaré a indicar que una de las semblanzas más amargamente nocivas que circuló sobre ella partió de un paisano suyo, Narciso Díaz de Escobar, que ciego ante el talento literario de María Rosa de Gálvez, en su Galería de Malagueñas de 1901, privilegió las consideraciones morales sobre su vida privada basadas en rumores no demostrados que convertían a la autora en amante del válido Godoy. Se acuñó, cito en palabras de José Luis Cabrera, la figura de una galvez anecdótica, poetisa, de sobremesa, con jícara de chocolate, galana y adultera. La jícara de chocolate contaba el rumor que se la servía al válido Godoy cada mañana junto a un soneto erótico. Pero es que incluso personas como Margarita Nelken repetían en los años 30 la anécdota del chocolate como si fuera verídica. Pero María Rosa de Gálvez es una gran dramaturga, aunque haya tenido que esperar dos siglos para que su literatura se valore con justicia. No es de extrañar que los primeros gestos de aprecio, ya en nuestra época, provengan del mundo del teatro. Fernando Doménez publica en 1906 tres dramas suyos en la Asociación de Directores de Escena de España. Rafael Torán representó en 1997, en el vestíbulo de columnas de este mismo palacio, y me emociona recordarlo, una de las más acabadas obras galvecianas, Safo, con escenografía de Isabel Garnelo. Y el dramaturgo Juan Hurtado, que hoy nos acompaña, dirigió la ópera Bion traducida por María Rosa de Gálvez en el antiguo conservatorio María Cristina en el año 2006 y en la iglesia de San Jacinto de Machara Vialla en 2007, con una orquesta conducida por un jovencísimo entonces Arturo Díez Boscovich. Las almas y voces de aquel rescate se encuentran hoy aquí, o al menos han sido invitados. Juan Hurtado, el tenor Luis Pachetti, el alcalde de Machara Vialla, Antonio Campos y el gestor Alfredo Taján, entre otros. Pero retomemos la hebra principal del discurso. ¿Cuál es la razón última de la defensa del legado de María Rosa de Gálvez? Creo que el rasgo más destacado de la trayectoria de la dramaturga es, sin duda, la severa solidez de su ambicioso proyecto de escritura, un proyecto consciente que partió de la asimilación fundamentada de los ideales de la ilustración y que se plasmó en sus obras dramáticas y líricas e incluso en un vehemente manifiesto programático sobre la situación del género de la tragedia en España, que publicó ella misma en 1804. En pocos dramaturgos españoles puede verse de forma tan cabal la proyección de las ideas de las luces dieciochescas en su modalidad más sostenidamente crítica. ¿Y cómo llega a convertirse la joven María Rosa en uno de los más genuinos autores neoclásicos de nuestra literatura? Como hemos dicho, perteneció a la familia de los Gálvez, cuyos miembros actuaron como briosos primeros actores en la escena política, militar y diplomática del reinado de Carlos III. Un ministro, dos virreyes, capitanes, marinos, diplomáticos, que imbuidos del espíritu reformista del monarca contribuyeron a cambiar los mapas social, administrativo y geográfico de España, sobre todo el exterior, así como a mejorar con obras civiles la vida de sus contemporáneos, instituciones educativas, obras hidráulicas, museos, organismos de beneficencia, intervenciones en favor de la salud, la ciencia, la cultura, etc. Necesitaríamos mucho tiempo para precisarlas algo más. El caso es que María Rosa de Gálvez, educada como hija adoptiva del menor de los hermanos Gálvez, pudo escuchar en su hogar noticias familiares y no habituales en otras casas, relatos de viajes, visiones, empresas, nombramientos y honores referidos a sus tíos José, Matías y Miguel y a su primo Bernardo. Así, cuando María Rosa cuenta diez años, en 1778, su padre, destinado en las Islas Canarias, sufre durante el viaje un secuestro a manos de piratas magrebíes y protagoniza un retorno novelesco a través del reino de Marruecos. Un retorno novelesco porque el padre de María Rosa era un buen narrador y además cumplía la figura del Miles Gloriosos. Este episodio ha sido investigado por Carlos Posac Mon en Andanzas de un caballero malagueño por tierras marroquíes, lección inaugural del curso 1981-82. Carlos Posac fue profesor de griego en el Instituto de Martiricos, en Nuestra Señora de la Victoria. ¿Qué tiempos aquellos en los que los institutos se prodigaban estos lujos? Aquella joven también escucharía fascinada las hazañas militares que protagonizaba su primo Bernardo, sucedidas ante el enemigo inglés en lejanas bahías americanas en las que los navíos españoles luchaban del lado de los independentistas yanquis y leería cartas sobre expediciones en grandiosos e inhóspitos parajes de América, animados por las escaramuzas de los indios o por el espíritu fundacional de los franciscanos. Cuando alcanza los 17 años, su tío José, el gran ministro de Carlos III, recibe el título de marqués de la Sonora por su brillante y leal trayectoria como gran legislador y reformador y gran político. Pudo haber también escuchado, María Rosa, con fruición, el relato de los viajes a través de Europa, de su tío Miguel, diplomático, que tenían como destino las recepciones de monarcas prusianos que amaban a Volter, o de zarinas en palacios de San Petersburgo, o las noticias de la refundación de la capital en Guatemala bajo el gobierno de su tío Matías, después virrey de Nueva España y al que sucedería en el virreinato su hijo Bernardo antes de su temprana muerte en 1786. También conocería María Rosa, sin duda, desde su ángulo familiar, la parte oscura y menos confesable de las intrigas del poder y de las maniobras de propios extraños que conllevan la vida cortesana y la praxis política. Intereses, nepotismos, corruptelas, traiciones, decisiones oportunistas, envidias ajenas, egolatrías o rivalidades. En su teatro desembocará ese conocimiento caudaloso de los claroscuros de la condición humana. Por todo ello, no es de extrañar, y me extraña que todavía no se la reconozca como una Galvez a la altura de los demás, no es de extrañar que María Rosa, un miembro más de esta familia, se contagiara del impulso de acción y del espíritu inquieto y reformador de sus parientes. María Rosa dio cauce literario a esas inquietudes e ideó dramas que escenificaban complicadas intrigas y espinosos conflictos de poder. El mundo teatral galveciano es sustancioso en buena parte gracias a este fermento familiar. Ella añadió conflictivas heroínas al imaginario heredado y lo acrecentó muy singularmente con la levadura de su experiencia personal. María Rosa de Gálvez es hija de su tiempo, pero no lo es solo por circunstancias familiares. Hija de su siglo, el de las luces, se perfila como una autora genuinamente neoclásica, tanto en las formas, es fiel a la consigna de Luzán, como en el fondo, pues participa del compromiso intelectual y ético de la ilustración que animaba por igual a gobernantes y a literatos. La ilustración deposita su fe en la capacidad transformadora de los saberes, es fuerza transfiguradora de lo real. El hombre se independiza de las tutelas religiosas, sociales y políticas, aunque en España ilustración y absolutismo monárquico no llegaron a la confrontación. Si para Kant la ilustración era una actitud que llevaba al hombre a salir de su minoría de edad y a servirse del entendimiento para llegar a la verdad, el lema correspondiente era el atrévete a saber, María Rosa de Gálvez asume tal actitud cuando se autodefine como un corazón sensible que desea vivir para pensar, vivir para pensar. Analizaré muy brevemente ese fondo ilustrado, primero en su poesía y luego en su dramaturgia. Su corpus poético, aunque breve, pues consta de trece poemas incluidos en sus obras poéticas de 1804 y de tres poesías más sueltas publicadas en prensa, ilustra cabalmente las expectativas de los reformadores de la poesía dieciochesca. En una comedia que tradujo del francés, Catalina o la Bella Labradora, obra de su contemporánea Amélie Julli-Candell, se habla de la utilidad de la poesía como ayuda para interpretar los verdaderos afectos. Y ciertamente Gálvez podría suscribirla. Así traduce, genio de la dulce poesía, encanto seductor de mi triste existencia, sírveme para interpretar mis verdaderos afectos y consuélame de una pena cuya causa no me atrevo a profundizar. Aunque María Rosa no se despoja nunca de los clichés propios de los géneros que cultiva, su poesía está siempre impregnada de didactismo, los poemas halvecianos siempre darán cabida a los anhelos, ambiciones y convicciones personales de la autora. Así, las odas, con este filtro personal, exploran los tópicos poéticos de su siglo. Estos tópicos, tópicos como el buen hacer de los gobernantes ilustrados, en tanto que protectores de la paz, la felicidad que nos dan las bellas artes, aquí estamos reunidos también para ello bajo ese lema. Los avances de la ciencia de la naturaleza y, por último, la crítica de costumbres. Los poetas ilustrados alientan el perfeccionamiento moral del hombre y escriben largas sátiras contra los vicios nocivos para la vida social, como el seguimiento a ultranza de las modas, el despilfarro del juego, la ociosidad improductiva de la aristocracia. Recordemos cuán pertinente era esa crítica en el caso de María Rosa, ya que contrajo matrimonio con José Cabrera, cuya obsesión por el juego dañó irreversiblemente la fortuna heredada por ella. Tres de sus odas, que recrean episodios militares contemporáneos, pueden clasificarse como patrióticas. La campaña de Portugal, oda al excelentísimo señor Príncipe de la Paz, las campañas de Buonaparte en Italia y, por último, la oda en elogio de la Marina Española, publicada en 1806 tras la terrible derrota de Trafalgar. Es una oda en la que destaca la solidaridad, la acogida que el pueblo gaditano acoge a los heridos y se vuelca en paliar los efectos de esta terrible derrota. Por otro lado, los poetas del XVIII elogiaban en sus versos los inventos y logros científicos, técnicos e industriales que pudieran contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Manuel José Quintana celebró la invención de la imprenta y cantó la expedición que difundiría la vacuna contra la viruela en América. La autora malagueña, amiga de Quintana, compuso una oda titulada En elogio de las fumigaciones de Morbó, establecidas en España a beneficio de la humanidad, de orden del excelentísimo señor Príncipe de la Paz, que combina el elogio a la razón científica con el panegírico del político que la aplica para bien del pueblo, nuevamente Godoy en este caso. Son muchos los poemas dedicados a Godoy, no era solo María Rosa la que los escribía. Esta oda es terriblemente actual porque trata de la epidemia de fiebre amarilla que causó estragos en Cádiz en el año 1800 y que afectó a las propiedades de María Rosa que le quedaban en la provincia. La oda se estructura magníficamente en torno a una imagen dramatizada de la muerte y de su cortejo. Feroz e implacable, la muerte no se sacia con la desolación de Marte, es decir, con la guerra. La epidemia llega desde América a las costas de la Bética Felice como su embajadora, pero a la muerte le pondrán freno la razón y la ciencia médica, es decir, Morbó y sus fumigaciones benéficas de azufre. La muerte será expulsada y huye entonces a Germania, aunque los aliados y ministros de la muerte, la envidia, el terror, el fanatismo, la codicia, enemigos de la ciencia siguen en pie. Aquí la queja de María Rosa. Vana esperanza será que hoy más la humanidad confíe en lo que el genio investigó, la envidia, el prestigio, el error, el fanatismo de la muerte, perpetuos aliados, eternos enemigos de la ciencia, propagan, fijan la mortal dolencia. Parece una oda un poco contra los negacionistas, podría casi rescatarse como tal. El caso es que el buen gobernante combatirá la vil superstición y la falsa piedad. Otros tres poemas tienen a la naturaleza como solista absoluta, descripción de la fuente de la espina en el real sitio de Aranjuez, despedida al real sitio de Aranjuez y viaje al Teide. Un poema que nos hace pensar en que quizá la autora viajara y escalara el volcán Canario. No hay nada en contra, no hay datos a favor ni en contra, pero dado el carácter de María Rosa es posible que viajara hasta allí. Como ha señalado Julia Bórdiga, su biógrafa, la naturaleza es la verdadera protagonista de la lírica galveciana. En el siglo XVIII la amistad se consagra como una virtud nueva, un bien social que necesita de la implantación de una cierta igualdad para desarrollarse. Los contemporáneos de María Rosa intercambiaron conmovedoras declaraciones de amistad. Meléndez Valdés, Jovellanos, Moratín, con sus idílicos sobrenombres pastoriles, Batilo, Jovino y Narcozelenio, tejieron con sus poemas sólidas redes de amistad correspondida. También Galvez, bajo el seudónimo lírico de Amira, plasmó en el verso sus sentimientos de fraternidad amistosa y literaria. Uno de los poemas más hermosos, titulado La noche, gira en torno precisamente al tema de la amistad. Lo dedica a la memoria de María Rita Barrenechea y Morante de la Madrid, condesa del Carpio, protectora y amiga de la autora malagueña. Cito un fragmento. ¿Y qué? ¿Y yo qué diré en tanto? Yo que tuve en ti una amiga fiel, una defensa contra mi adversidad. ¿Pintaré acaso tu admirable talento, el noble fuego de tu imaginación, las gracias todas que en tus acciones sin cesar brillaban, aquel carácter franco y generoso que arrastraba hacia ti los corazones o tu genio inmortal que de las artes protegió noblemente las tareas? En cambio, la temática amorosa y erótica está ausente de los versos de María Rosa de Gálvez. Solo aludirá a los efectos negativos del amor, la fragilidad del sentimiento, los celos, los desengaños del matrimonio, la desconfianza, la inestabilidad. Los sonetos livianos que se dice servía a Godoy a la hora del chocolate parecen ser, como el propio rumor, una invención maliciosa. Nada queda de esos versos. María Rosa de Gálvez no se ocupó de Venus y Cupidos. Declara en diversos pasajes su rechazo al tema lírico por excelencia. Renuncia a cantar los afanes de amor. Sus contemporáneos, lectores y críticos, amigos y enemigos, debieron de quedar desconcertados. A partir de ese examen rápido de los temas galvecianos, entendemos que uno de los rasgos más incómodos de su obra para sus contemporáneos fuese la falta de ajuste entre lo convencional, lo esperado, en una literatura firmada por una mujer cuyo ámbito se reducía secularmente al salón doméstico o al claustro conventual. Porque la poesía de Gálvez nunca es femenina en el sentido tópico del término. Su escritura no es sentimental ni tierna, al estilo, por ejemplo, de la de Licuesta entre Meléndez Valdés o de la de a veces hasta Lacrimoso, Jovellano. Es una poesía honda, severa y reflexiva que, como hemos visto, se atreve incluso con los temas militares y patrióticos. Incluso su amigo Quintana, en su reseña a las poesías de Gálvez, es incapaz de desembarazarse de los tópicos asociados a lo femenino y le atribuye dulzura, facilidad, falta de fuerza en el pensamiento, rasgos que no conseguimos encontrar en los poemas de María Rosa, por más que los busquemos. Sin dejar de ser pertinazmente ilustrada, María Rosa de Gálvez, que muere ya en el siglo XIX, anticipa en muchos momentos la sensibilidad romántica. El talante prerromántico se percibe en su elogio a la libertad, por ejemplo, a la libertad de los pueblos, la lucha de los guanches, en el poema Viaje al Teide, o el canto al impulso libertador del primer Napoleón, a quien cantaron tantos poetas europeos. Se ve también ese prerromanticismo en su inclinación a sintonizar los estados de ánimo con los movimientos de la naturaleza. La noche es trasunto de la melancolía, el mar simboliza la lucha, los bosques y las cuevas se hacen eco del deseo de soledad y apartamiento. Pero fue en el género de la tragedia donde María Rosa encontró el cauce más adecuado a sus inquietudes. Cito a Fernando Doménez, cuando soplaban pirineos abajo los alarmantes vientos revolucionarios, Gálvez se suma con entusiasmo a un programa de reforma estética, moral y cívica a través del teatro. Hay que admitir que en el periodo neoclásico no destacaron López ni Calderones, mas a pesar de la ausencia de grandes obras maestras absolutas, el crítico Ruiz Ramón, en su Historia del Teatro Español, señala que este periodo no es de ninguna manera una época muerta para la historia del teatro. Se escribe mucho, se piensa y se discute mucho, se aspira mucho. Por lo que quiso e intentó, debe juzgarse este periodo esencialmente polémico de nuestra historia dramática. Y María Rosa comparte este impulso polémico con los dramaturgos de su siglo. Se veía a sí misma como una reformadora del teatro. Sintió que era necesario continuar donde se habían detenido los más tempranos neoclásicos, poniendo el énfasis no ya en los héroes del pasado, sino también en las grandes heroínas. El XVIII es un siglo de hondas reformas en la escena española, desde las medidas del ministro Aranda a la reforma oficial del 1799, pasando por la fundación de escuelas de actores en Sevilla o en los reales sitios. Dice Sala Valdaura, el autor de Amor y Política, la tragedia neoclásica española. Se pretendía imponer un modelo neoclásico y arraigarlo en la medida de lo posible en la historia y en la escena patrias. Y también se intentaba ir eliminando el teatro popular, que estaba muy lejos de cumplir el fin horaciano educativo que creían que se asignaba a la dramaturgia. Y aunque una falsa dicotomía, una visión esquinada, nos llevó más adelante a oponer lo neoclásico a lo español y la voluntad de reforma frente a la tradición nacional del siglo de oro, Gálvez nunca renegó de ese oro de antaño. Incluso en una comedia, en los figurones literarios, ridiculiza a un moderno que presumía de despreciar a Góngora. Sí se muestra, en cambio, en su dramaturgia partidaria de acabar con la degradación que habían sufrido los géneros barrocos al correr de los años. Y quería eliminar las monstruosidades del gusto vulgar que veía presentes en las malas traducciones, en las comedias de santos y de magia, y en las tragedias heroicas llenas de fanfarria y de estruendo. Un mal gusto que no era privativo de las clases populares. El popularismo dieciochesco tiene su origen en el plebeyismo aristocrático. La nobleza española busca sus modelos en las costumbres estilizadas del pueblo. Gálvez nunca cedió a la tentación de componer un teatro popular poco exigente, aunque hubiera podido proporcionarle más éxito e ingresos rápidos. No se halla en sus obras complacencia alguna con el magismo y con el casticismo barrio bajero madrileñista. Gálvez siempre hizo gala de un temperamento clásico, de una indefinible finura andaluza. Ya se habrán dado cuenta de que no voy a tener tiempo de hablarle de las referencias clásicas, cosa que haré en la versión escrita del anuario, aunque me duele mucho no poder hacerlo. Bueno, el caso es que las obras trágicas de María Rosa parecen responder a un proyecto más literario, antes literario, que comercial. Declara que las tragedias originales que escribe son fruto de mi afición y entiende la tragedia como el más excelso logro literario de los pueblos cultos. Era consciente de que el género trágico, dada la seriedad y el rigor con que ella misma lo concebía, no podía procurarle un éxito fácil. La comedia también es un género entendido por Gálvez como útil para volcar sus inquietudes críticas. Y así lo hizo. Empiezas como un loco hace ciento, los figurones literarios, el egoísta, que es un retrato camuflado de los excesos del marido. O la familia a la moda, que va también, hace una crítica de los matrimonios impuestos, que empiezan a criticarse en el teatro de la época, como sabemos, con el sí de las niñas, de Moratín. Moratín con quien parece polemizar incluso desde dentro de sus obras. Incluso como traductora, Gálvez no olvida nunca su propio aprendizaje y por eso traduce solamente obras afines al mundo estético que pretendía poner en pie su escritura. De Bion, que tradujo del francés, es autor etienne Nicolas Méhul, que compuso canciones revolucionarias y obras de títulos paganizantes como Epicuro o Las Amazonas y la Fundación de Tebas. María Rosa es autora de un melólogo, que era una obra muy inventada en la época, en Francia, una especie de monólogo con interludios de música instrumental. El suyo se titulaba Saúl y era de tema bíblico. Compuso dos dramas trágicos, Safo y Cinda, este último protagonizado por un asombroso personaje histórico, una reina negra que vivió realmente en Angola en el siglo XVII y que se opuso a la esclavitud. de los holandeses. Compuso cinco tragedias también propiamente dichas, Blanca de Rossi, ambientada en la Italia medieval, la delirante, estrictamente isabelina, Ali Beck, ubicada en Egipto, Amnon, muy interesante porque recrea el incesto bíblico, está inspirada en el libro de Samuel, entre Tamar y Amnon y la negativa del rey David a ejercer la justicia pedida por su hija Tamar. Y, por último, una tragedia muy lograda y muy consistente que es Florinda y que está basada en el final del reino visigodo. Estos dramas los protagonizan personajes genuinamente galvecianos. De un lado, unas heroínas atormentadas y audaces y, de otro, una arquetípica figura masculina que simboliza el poder, con sus más cínicos discursos de perpetuación y dominio. En casos, en algunos casos, este personaje masculino empuña el cetro del monarca y, en otras, se presenta como un padre tiránico. En dos de sus dramas, el poder está en manos de reinas, Isabel de Inglaterra, en la delirante, y esta reina africana anti-esclavista, en el segundo caso, en Zinda. Zinda y Blanca de Rossi son, por otro lado, heroínas de un tipo especial de drama, la tragedia de la libertad, que fue alcanzando mayor fortuna a medida que avanzaba el siglo XIX, en el que el enemigo será el tirano que humilla a todo el pueblo. Y por eso Zinda es la que protege, pertenece a ese género, porque protege a subsúditos de la opresión de la esclavitud colonial. Se adelanta mucho en el tiempo, María Rosa, al tratar de esos temas. En sus tragedias, el punto de partida es siempre una situación de conflicto bélico o político. La ciudad amenazada es elemento clásico de la tragedia desde sus orígenes en Grecia. En Florinda, por ejemplo, asistimos al último día del reinado de Rodrigo, el último rey visigodo. Gálvez se ciñe al desenlace del conocido episodio histórico o dado por histórico, pero altera las rutas interiores y los choques entre los personajes. En cinco tragedias, la dramaturga va a hacer salir a escena a mujeres violentadas, que denuncian el abuso físico y también y sobre todo la justificación que el poder hace de la violencia. Florinda la Cava es el caso más claro. Fue acusada de provocar la lujuria del rey Rodrigo, que la viola. Su padre, el famoso conde don Julián, reciclado en el siglo XX por Goitisolo, utilizará el pretexto de la restauración de su honor para satisfacer sus ansias de dominio militar y permitirá así al moro tarique la entrada de las tropas africanas en la península, con lo que comienza el dominio árabe en España. Pero Gálvez, a diferencia de otros dramaturgos, incluso de Fray Luis de León, que es aquí un poco oscuro, Gálvez no deja en silencio a su heroína. Una culpable pasiva, cuya mera existencia será causa interesada de conflicto en un mundo regido por pulsiones de lujuria y de poder. Florinda es consciente de ser el pretexto que otros, incluido su propio padre, necesitan para hacer la guerra o para conseguir sus objetivos políticos. Leo un fragmento en el que lo dice bien claro. Ay, es cierto, y también que por vengarme, una inmensa caterva de malvados amancilla la gloria de la España, vendiéndola a los fieros africanos. Opas, su dios olvida, sus parciales devoran de este reino desgraciado las fértiles campiñas, y mi padre, ambicioso, soberbio y agraviado, contra su misma patria, de la guerra la horrible llama enciende en estos campos, y todos estos males, con mi nombre, se fomentan. Denunciar en el teatro, que bajo el pretexto de la defensa de la honra, se camufla el mero choque de las ambiciones políticas de un rey y de un conde, que es también padre, suponía un nivel de audacia inadmisible que rozaba además a la institución monárquica. María Rosa de Galvez parece a veces escribir para nuestros tiempos, no para el suyo. Por eso merecería la pena que se volviera a revisar y a llevar a las tablas. Las tragedias de Galvez y algunos de sus poemas presentan un leitmotiv típicamente neoclásico que a la vez la enlaza con el espíritu primordial de la tragedia y su finalidad catártica, la necesidad de controlar mediante la razón las pasiones desmesuradas que provocan catástrofes. El odio, la ambición, la lujuria, el hambre de poder. María Rosa de Galvez vivió lo suficientemente cerca de reyes y de reinas, de aristócratas, validos, favoritos, ministros, altos militares y altos cargos administrativos como para poder penetrar con finura y conocimiento en los resortes del poder, con sus grandezas y también con sus mezquindades. La catarsis, pues, que proponía a sus lectores y espectadores era, en un sentido amplio, fundamentalmente política. Y es que María Rosa es una autora profundamente política. Para terminar, resaltaré un genuino elemento del teatro del siglo XVIII que María Rosa hace suyo, la música, la ópera como recuperación del drama antiguo. Cuando leemos las tragedias de María Rosa de Galvez, parece como si se levantara de sus páginas un rumor de coros y de música y un aroma de gravedad operística. Creemos tener en las manos un libreto hermano de los nabucos y de los idomeneos. Su tragedia, Amnon, exigía acompañamiento musical. Dos coros, el del pueblo de Israel y el de doncellas, recurso que ilustra la tendencia paneuropea hacia la recuperación del drama clásico cantado. Óperas, melólogos, zarzuelas, melodramas. La música buscaba un sitio en la escena neoclásica y María Rosa de Galvez se lo otorga. En España creaban óperas en el tiempo de Galvez, músicos tan brillantes como Vicente Martín y Solero, Manuel García del Pópolo. Salto una cita muy bonita sobre ese tema, pero voy al resumen. En resumen, María Rosa de Galvez se integró en la vida social, artística e intelectual de su época. Era evidente su conocimiento del proyecto ilustrado que animaba a los gobernantes y su sintonía con los autores más prominentes de la España de finales del XVIII. Pero sus propuestas resultaron demasiado audaces. Era demasiado temprano en España para la denuncia de una violencia estructural que ella hizo brotar de la boca de sus heroínas. Por ello, Tamar, Florinda, Cinda o Safo han tenido que esperar más de 200 años para encontrar un público con los ojos abiertos. Su momento por fin ha llegado. Cuando marcha a Madrid en 1800 e inicia su carrera literaria, María Rosa de Galvez había perdido su patrimonio y su matrimonio, había perdido también a sus dos hijas, pero no estaba dispuesta a perder la batalla de las letras. Sabía que la gloria literaria la dirimirían los tribunales de los tiempos venideros. Por eso defendió la integridad de sus obras frente a las acometidas de la censura eclesiástica. Por eso respondía ardorosamente a las críticas, a menudo condescendientes. Eran obras de una señora que le hacían tras sus estrenos y por eso peleó por dejar editadas sus obras. Finalmente, por eso también escribió ante sus obras, que sabía más perdurables, las tragedias, lo que sigue. Ni ambiciono una gloria extraordinaria, ni puedo resolverme a creer tanta injusticia en mis compatriotas que dejen de tolerar los defectos que haya en mis composiciones con la prudencia que juzgo merece mi sexo. Si me engaña esta esperanza, que la engañaba entonces, estoy bien segura de que la posteridad no dejará acaso de dar algún lugar en su memoria a este libro y con esto al menos quedarán premiadas las tareas de su autora. Esa posteridad ya ha llegado. Si Bernardo de Galvez, primo de María Rosa, se convirtió en un gran héroe al atravesar al mando de un único bergantín la veía de Pensacola para hacer frente a los temibles ingleses, es hora ya de considerar seriamente la empresa de su no menos valerosa prima que hizo frente, ella sola, a la poco acogedora legión de censores, vicarios eclesiásticos, críticos e historiadores que dominaban las muy masculinas aguas del mundo literario y acometió la tarea de escribir, publicar y representar un género dramático, el trágico, alto, ambicioso y arriesgado, que muy pocos se atrevieron a pilotar con dignidad. María Rosa de Galvez muere el 2 de octubre de 1806. El 14, en el Diario de Madrid, se publicó una necrológica en verso. Nótese la repetición de la palabra sola. A la muerte de doña Rosa Galvez, insigne y sola española poetisa del tiempo presente. A llanto y dolor nos mueve la muerte de aquella sola, discreta musa española que valía por las nueve. Si el lema de Bernardo fue yo solo, no en menor medida merece la carrera de María Rosa de Galvez el mismo lema, yo sola. escuchamos que clama desde el fondo de los tiempos, batiéndose y sobreviviendo ella misma, la primera en el peligro de la libertad. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias a la nueva académica. Puede ocupar su sitio entre los compañeros y decirles que desde este momento eres académica de pleno derecho. Muchas gracias. Seguidamente, don Francisco Ruiz Noguera tiene la palabra para dar la bienvenida a la corporación, a la nueva académica. Cuando el 11 de octubre de 2019, María Victoria Tencia, don José Infante y yo mismo, presentamos la candidatura de doña Aurora Luque Ortiz para optar a la vacante convocada en la sección de poesía y literatura tras el fallecimiento del poeta y articulista Manuel Alcántara. Basábamos en el escrito correspondiente la argumentación de idoneidad y méritos de la candidata en tres razones. En primer lugar, por ser la poeta doña Aurora Luque, una de las voces más sólidas y en el panorama de la poesía española actual. En segundo lugar, por ser autora de una fructífera y rigurosa trayectoria como traductora literaria. Y en tercero, por su labor como investigadora. De estos puntos, son de los que, con la brevedad que aconseja el caso, trataremos en estas palabras de recepción y de bienvenida, tras el magnífico discurso que acabamos de escuchar. Aunque nacida en Almería, Aurora Luque vivió desde sus primeros meses en Cádiar, pueblo de la Alpujarra granadina. Y en Granada, cursó los estudios de enseñanza media y en su universidad se licenció en filología clásica con una tesina sobre la poesía femenina en la Grecia antigua. La autora va marcando claramente la deriva de sus creencias. Dependo de por vida de una droga de Grecia, dirá más adelante en unos versos del libro Carpe Nocte. Desde hace más de 30 años es profesora de griego en bachillerato, aunque desde hace aproximadamente tres esté en excedencia. Su actividad fundamental como escritora se centra en la creación poética. Es autora de ocho libros de poemas, por todos los cuales ha recibido alguna distinción. Se han publicado además varias antologías de su obra, por ejemplo, Carpe Mare, Las dudas de Ero, Portuaria, Carpe Verbum, Carpe Amoren, Fabricación de las Islas y Médula. Sus poemas siguran en numerosas muestras de poesía española actual y han sido traducidos a diversas lenguas. Ejemplos de estas traducciones son los libros Cuaderno de Flandes, traducción al francés de Regina López Muñoz, Los limones a sortos, poemas mediterráneos, traducción al italiano de Paola Lascaris o Jaicus de Narila, Portuaria, traducción al inglés de Elsie Cardona. Junto a esta labor poética, de la que más adelante hablaré, sus intereses se han centrado en otras actividades relacionadas con la literatura como la traducción, la investigación y la crítica. Su dedicación a la traducción ha tenido casi la misma intensidad que la dedicación a su propia obra creativa. Y es que ella entiende la traducción como una forma más de creación poética. Apoyándose en una cita del poeta Ifo Nesfua, mira la traducción como un largo diálogo sostenido con las personas y obras traducidas. En un cuaderno publicado por la Fundación Juan Mars, defendía que creación y traducción de poesía son momentos diferentes de un mismo proceso de reescritura. Y por ello, sigue hablando Aurora, la traducción es hermana carnal de la creación poética. Aurora Luque centra ese diálogo a través de la traducción en tres ámbitos lingüísticos, la poesía griega, la latina y la francesa. De la poesía griega clásica ha traducido en ediciones sesentas a Meleagro de Gádara, 25 epigramas, a los más de 40 poetas recogidos en Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega, a Safo en poemas y testimonio y en la muy especial traducción, si no el invierno, fragmento de Safo, libro de la canadiense Anne Carson que se edita en versión trilingüe, la voz original de Safo, la voz de Carson en su versión de Safo al inglés y la voz de Luque en su versión de Safo y Carson al español. Además de la antología Aquel vivir del mar, el mar en la poesía griega, o la reciente antología greco-romanas lírica superviviente, de la literatura latina había traducido antes a Catulo en el volumen Taeter Morbus, poemas a lesbia. De la poesía griega contemporánea, en publicaciones sesentas, tradujo a María Lainá, nueve poemas y los estuches de la célula, en colaboración con María López Villalba y Otulia Castillo. En cuanto a la poesía francesa, ha traducido a la poeta renacentista Luis Labé, sonetos y elegías, y a la británica, aunque simbolista francesa en cuanto a poeta, René Vivian, nocturnos y poemas. Aparte de estas publicaciones sesentas, la colaboración, en cuanto a traducciones me refiero, en revistas en este campo, son múltiples. Por su trabajo como traductora, recibió una beca a la traducción del Ministerio de Cultura. Muchas de esas traducciones tienen el propósito de recuperar voces, sobre todo femeninas, escasamente difundidas. Esa misma voluntad de rescate tiene buena parte de su trabajo como investigadora. El estudio de la literatura escrita por mujeres es una de sus líneas de investigación más destacada. Ha sido editora del libro El último amor de Safo, de la poeta cubana Mercedes Matamoros, y es uno, es ella, uno de los pilares de la recuperación en España de la obra de la dramaturga, como ya hemos visto, ilustrada malagueña María Rosa de Galve, a la que ha dedicado, en ocasiones, en colaboración con José Luis Cabrera, varios trabajos. Por ejemplo, estos cuatro, El valor de una ilustrada María Rosa de Galve, Poesías, Amnón, tragedia original en cinco actos, y Holocaustos a Minerva, obras escogidas. En esta misma línea están sus trabajos, en gran parte inéditos, sobre la humanista y poeta española Luisa Sigea, y su atención a la obra y a la personalidad de la escritora y diplomática malagueña, Isabel Ollarzaba. Impulsó la publicación y prólogo la edición española de uno de sus libros, Hambre de Libertad, memoria de una embajadora republicana, que habían traducido al español Andrés Arenas y Enrique Girón. En este mismo ámbito de la investigación y la crítica literaria, se ha ocupado, además, en ediciones, prólogos o artículos de la obra de Cabafis, Enrique Gómez Carrillo, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Vicenta Alisandre, Elena Martín Vivaldi, Caballero Bonal, María Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada y de diversos poetas de las últimas generaciones. Parte de ese material está recogido en el volumen Una extraña industria. Un carácter recopilatorio tiene también el libro Los talleres de Cronos, donde recoge artículos publicados durante su etapa como columnista en el Diario Sur. Mencionemos también su participación en diversas iniciativas culturales, académicas y ciudadanas. Ha sido directora del Centro Cultural Generación del 27, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Pérez Estrada y del Centro Andado de la Letra, y lo ha sido del Consejo Social de la Universidad de Málaga, de la que fue, además, profesora colaboradora y en la que forma parte del Grupo de Investigación, Traducción, Literatura y Sociedad y del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer. Ha tenido y tiene participación en dirección y asesoría de diversas publicaciones poéticas. Por esa actividad, precisamente, ha recibido reconocimientos de carácter cívico-social, como el Premio Día de Andalucía de la Delegación del Gobierno Andaluz en Málaga, la Medalla del Ateneo, el Premio Clara Campoamor de la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga o el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Pero, como dijimos al principio, la actividad fundamental de Aurora Luque como escritora se centra en la creación poética. La fascinación por la palabra, por sus valores expresivos no meramente utilitarios, están en los comienzos de casi todos los poetas. Así en el caso de la jovencísima Aurora Luque, en su primer libro, en el que, además de esa conciencia del lenguaje, está también el valor de la infancia contemplativa en su entorno granadino. Lecturas de Juan Ramón, Guillén, Cernuda, Alexandre o ecos de la poesía árabe y andaluza, están en el trasfondo de aquel primer libro, Hiperiónida, que obtuvo el Premio García Lorca para Estudiantes de la Universidad de Granada y que, ya desde su título, apunta al deslumbramiento ante la Grecia clásica, al valor de los mitos y a su admiración por Horderly. Será, sin embargo, en sus dos libros siguientes, Problemas de doblaje, que fue Ascesis del Premio Adonais y Carpe Nosten, Premio Rey Juan Carlos para Jóvenes Poetas y Beca a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura, cuando su poética logre una voz propia y reconocible, con solidez tanto en su lenguaje como en el imaginario de su mundo. En cuanto a ese imaginario, como advertí en otra ocasión, la poesía de Luque gira sobre tres ejes básicos. Por una parte, la basculación entre el mundo de la Grecia clásica y la actualidad. Por otra, el diálogo con la literatura, con las literaturas de cualquier tiempo. Y, en tercer lugar, lo que concierne a la fuerza del deseo. A partir de estos libros entró en su poética, como ella misma ha dicho, la naturalidad de lo cotidiano. Pero ha de tenerse en cuenta que lo cotidiano abarca muy diversos intereses del ser humano. El vitalismo de la juventud, la relectura y actualizaciones de los mitos, el engañoso lenguaje de la publicidad, el cine con su nueva mitología, el ensanchamiento conceptual del carpe diem, oraciano, todo ello va configurando un mundo y una forma de decir que la va a acompañar en sus obras posteriores. Su siguiente libro, Transitoria, finalista del premio Rafael Alberti y premio Andalucía de la Crítica, termina con un epitafio que la autora concibe para sí misma y que, de acuerdo con la convención de este tipo de textos, viene a ser una especie de cuenta final como valoración de un trayecto que ha llegado a su término. Es claro el componente simbólico en el que la autora recoge para afirmarlos o negarlos algunos de los elementos de la tradición lírica en relación con imágenes de lo transitorio del vivir. Transitoria, por otra parte, no es solo el título del libro, sino también el de un largo poema que va dedicado, con un nuevo guiño simbólico, a una antepasada, a la memoria de Tránsito Luque, ladrón de Guevara, que se perdía loca en camisón por los bosques de la Alhambra. Ese largo poema viene a ser un intenso recorrido por la vida a través de recuerdos de lo propio y también a través de recuerdos heredados de otros, que nos sitúan ante una concepción del recordar como base para la creación, porque la vida, puro tránsito, pervive sin embargo en la memoria y es de la memoria de donde se nutre la escritura. En su siguiente libro, Camarados de Ícaro, premio Fray Luis de León, siguen presentes los tres ejes de los que hablé antes, intensificados en algunos casos, de manera que estamos ante una obra que afianza y ensancha su mundo creativo, en el que se instala ahora cierto sentido de desolación y de desengaño, una de cuyas manifestaciones textuales más notables es la mayor presencia de todo lo que atañe a la temporalidad, hasta el punto de que el libro parece concebido como un espacio de reflexión situado en medio del camino de la vida. Desde este punto de vista, Camaradas de Ícaro es algo más sombrío, escrito en una poética de lo nocturno que en lo conceptual marca un punto de gravedad. ¿Hay lugar para una mirada con menos carga de desolación en ese espacio? Pues sí la hay, pero solo en la fuerza del deseo y en el diálogo literario con poetas de otros tiempos. El tono en parte lejiaco de Transitoria y el a veces sombrío y severo de Camaradas de Ícaro da un quiebro en el libro que sigue, La siesta de Epicuro, premio Generación del XXVII, donde en parte se recupera el sentido vitalista de Carpe Notten. En el mencionado cuaderno de la Fundación Juan Marc ya se anunciaba el que habría de ser el enfoque de este nuevo libro. Dice la poeta, quisiera defender pues una poética solar que celebrara la afirmación de la vida. Esa intención está presente desde el primer poema, Fruta del día, que adquiere el carácter de formulación de un propósito vital y también de una nueva poética. La complicidad y el diálogo con los escritores queridos, la felinidad de los deseos, la mirada crítica sobre la patria, el recuerdo de la infancia, son las estaciones que van configurando la ruta de este nuevo viaje poético. Viaje que tendrá su continuación en sus dos últimos libros publicados. A los tres pilares de los que vengo hablando como sustento fundamental de su poética, o sea, Grecia, la literatura y el deseo, se une ahora un nuevo y potente pilar que se alza como consolidación de algo que de forma decidida queda explícito desde el propio título del penúltimo libro, Personal y Político, que fue premio de las letras del programa El Público de Canal Sur. Título que recoge, como sabemos, uno de los lemas feministas de hace años. O sea, partiendo de lo anterior, se funden ahora lo concerniente a la poética solar y la fuerza del deseo con lo personal político feminista. En realidad, no es que esto último sea novedad en el trabajo de Luque, porque desde su etapa de estudiante se ocupó, como hemos visto, de ese asunto, con su estudio sobre las poetisas griegas. Pero en sus poemas la explícita manifestación de este nuevo pilar se vio en este último libro y también en el ultimísimo, Gavieras, que fue premio Loeve. Ha quedado ya claramente asentado. Encontramos aquí una auténtica propuesta militante y fundacional en el poema Decálogo de la Flanés, con la invitación a un navegar la ciudad para descubrirla, refundarla con una mirada nueva y desprovista de heredadas y no deseadas adherencias, un deambular en la que la delectación en lo sensorial es pieza clave y en el que la navegante se acompaña de algunas Gavieras cómplices, mujeres, como dice la autora, que han pisado un poco las normas y lo que se esperaba de ellas. Libros, en fin, de sólida madurez en los que literatura y vida se funden. Estas, que resumidamente he glosado, son las razones que nos llevaron a los miembros de la sesión poesía y literatura de esta academia a presentar la candidatura de la señora Luque. Y felizmente aceptada en su día, hoy la recibimos como miembro de número de esta más que centenaria pero muy viva corporación. Bienvenida, señora académica, bienvenida, querida poeta y querida amiga. Muchas gracias, querido Paco. Muchas gracias. Y para concluir, quiero felicitar otra vez a la nueva académica y exhortarla, estamos seguros que así ha de ser, a trabajar en favor de los objetivos de la academia, porque tenemos mucha confianza en ti y con mucho entusiasmo te hemos elegido y te recibimos. Ahora, antes de finalizar y por morder las mascarillas, pues no conozco a la mayoría de la gente que tengo enfrente. Y ya he saludado específicamente a algunas, pero no quiero dejar de saludar, aunque lo he hecho en ausencia, pero lo quiero hacer ahora en la presencia a la señora delegada de la Consejería de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos. También quiero saludar al escritor, poeta, novelista y director de la Casa Gerald Brennan, don Alfredo Taján, y al aquí tan citado y tan justamente, por cierto, investigador y estudioso, don José Luis Cabrera. Y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, que no será muy tarde. Muchas gracias.